Amigos de Spoiler Time, soy Diego Boneta y los invito a que vean la tercera y última temporada de Luis Miguel. Se vienen muchas sorpresas, así que no se lo pierdan, que venimos con todo. Hola Diego, Rana de Spoiler Time, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien, feliz de estar por acá celebrando todas nuestras culturas, proyectos, amistades. Feliz de estar por acá. Vamos a encargar con No Orden. Una bomba, un trancazo, algo que le fue muy bien en Europa y en otros países. ¿Por qué pensás que México dividió tanto las aguas? A ver, yo creo que es una historia muy fuerte y se requiere de muchos pantalones y de mucha valentía de contar una historia así, dada la situación. Al final de cuentas es una ficción, es una distopía. Y yo igual creo que quizás el primer tráiler que salió en México no mostraba de lo que iba la película, de lo que realmente iba la película. Lo cual fue una lástima, porque la película no va de ricos contra pobres, es totalmente diferente. Entonces yo creo que, vaya, causó mucha polémica y los que vieron la película se dieron cuenta del mensaje que lleva. Y bueno, dicen por ahí que nadie es profeta de su tierra y es increíble ver cómo otros países, digo, desde Venecia que ganamos el premio del jurado, ahora acá que le fue tan bien, cómo otros países han apoyado tanto esta película. Diego, se termina quizás el proyecto más importante de tu vida a nivel emocional, que es Luis Miguel, por la producción, por tu papel, por tu rol y por lo que significó para toda Latinoamérica verte domingo a domingo, ahora va a ser una temporada, se termina. ¿Qué significó para vos, Luis Miguel, la serie? ¿Y dónde va a quedar en tu vida? ¿En qué lugar de tu vida va a quedar? La serie, vaya, para mi carrera hubo un antes y un después y es muy especial porque estuve muy metido en la serie, no solo como actor y como cantante, pero como productor también y desde el inicio. Y el crear esto junto con el equipo y ver en lo que se convirtió, sí, o sea, es también difícil ver que ya es la última temporada y tal, pero es algo que agradezco tanto, ¿no? Sobre todo las experiencias, las amistades, las relaciones dentro del rodaje y vaya, cómo el público ha tomado esta serie que fue algo que no nos esperábamos. Si tuvieras que hacer otra biopic, digámosle, ¿no? Que puede ser en película o serie, quizás no siendo el protagonista porque creo que estás ya muy identificado con Luis Miguel, pero ¿en dónde te gustaría meterte en la biopic? ¿De quién? ¿Desde actuando, produciendo o hasta quizás dirigiendo en el futuro? Pues si hay un proyecto que tengo, es una biopic pero muy oscura de un narcosatánico que se llama Adolfo Constanzo, que ahí puedes tú ver un poco de la vida de él. Soy muy fan de películas con personajes que son psicópatas, ¿no? Desde Bardem en No Country for Old Men a American Psycho y era un poco querer encontrar el personaje latino en esto y vaya la historia que hemos encontrado y una historia que no es sabida. La estoy produciendo, estoy protagonizando también, de hecho, con el equipo que hizo Luis Miguel, con el mismo escritor y con el mismo director y es algo que ojalá se haga el próximo año. Me encanta. Gracias. Gracias.